... Volvemos al canto ¿Para qué te has hecho cuentas o no? Esta mañana ha preguntado No le ha dado tiempo Ha estado ocupado durante la comida Tenía temas interesantes de conversación Y no le ha dado tiempo a sacar a calcularla Pero todos sabemos Sabemos que su Espéns ha miratado trayectoria En el futuro y ya saben No solo en el galabalés Que fue donde ella Empezó sus inicios artísticos Sino más tarde En el Valenciano Donde ella es presidenta perpetua De un edad de seser fallece Porque sé que no hay manera De que la No, no, de que la tire No, que no encuentra No encuentra candidato o candidata Que la relegue en ese largo Probablemente Probablemente Será la razón Bueno Pues ella Lo decía esta mañana Pero como saben Ya que a mí esto de la música La corta César me da la vida Me da la vida Desde luego que se nota Que le da la vida Porque cuando ella Sube al escenario Se manifiesta Su ser La alegría Que le supone Hacer música Y eso es lo que va a hacer Cantar para todos ustedes En esta tarde del Pilar Un fuerte aplauso Para nuestra querida Paquita González ¡Gracias! 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 Aplausos ¡Gracias! 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 Gracias.